Ya lloré el bebé. ¿Viste lloré el niño Mayito? Jazmín, por favor, adelante. Todos se gritan bien fuerte. ¡Arriba el toco! ¡Arriba el toco! Todos gritan arriba. Arriba el toco. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bruto! ¡Se acaba de echar un OK! ¡Que bruto! ¡No, papá! ¡Qué bárbaro! Diles que hoy viene Fiebre Lurias Hasta los ojos me lloraron Qué bárbaro Es que comieron cebolla Fuesme, fuesme Fiebre Lurias Fiebre Lurias Ahí viene Es que no estás en el chat de Fiebre Lurias Es que no estoy en el chat ¿Cuál es la Fiebre Lurias? ¿Qué mala onda hicieron? Fiebre Lurias Ya hicieron un chat y no estoy incluido Ok, está bien Lo hizo el señor productor Es más, ya tenemos tres chats Que no estás incluido Te voy a decir una cosa verídica Esto es real Fíjense Hay un chat Que es de Maruca, Marquito, Cipriano Y demás para que se pongan de acuerdo Que es lo que van a hacer Entonces antes de mi cumpleaños Me sacaron Porque era una sorpresa ¿Se acuerdan de creer que no me han puesto otra vez? No te he mentido No te he mentido No No te preocupes Dejo mi micrófono y te he mentido No, no, no Déjalo, déjalo así 11 de febrero 11 de marzo 11 de abril Ok Dos meses Dos meses Mayito Es que te estás preparando Otra sorpresa Otra Otro cumpleaños Esto no lo puedes ver, gordo Goldo Porque dice goldo No lo puedes ver, gordo Pero hasta el sol de hoy No lo he visto tampoco Oye, y todos los días escriben, eh No, ya sé Ya te voy a ir a poner Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Mejor no te metas en ese tema de los chats Porque es muy difícil, muy complicado Hay muchas peleas Y... Dice, hay otro chat Que hay cuatro personas Que se llama La nariz conmigo Está Flor Está Jasmine Mayito No sé Es así ¿Adrián Marcelo? ¿Adrián Marcelo? ¿Qué es ese? ¿Dónde? ¿Para qué lo sacaron? Porque se peló Exactamente Exactamente Ya lo sacaron Porque se peló Pero mejor de que me presentan A los hermanitos Que aquí están ellos Para ponerle toda la injundia Del viernes Y ellos son ¡Los Peseritos! ¡Vivo! Soldadito Exsoldado Ahí está Una Ahora está Ya no es soldado Es persona civil Acá está Una Dos Tres Dedo Uno para abajo Mitad Casi 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 Calificación Perfecta Hubo un dedito para abajo Y unos dedos de medio Ahora vamos con Maruca y Marquitos Y ahí está Una Dos Tres Calificación No hombre Si estuvieron del caramba Esto Wow Eso te pasa Por andar exhibiendo A tu amiga Fíjate Por eso está enojada contigo No está bailando Eliminado Esto es Baile Libre Así está la cosa Ustedes observando Y ellos bailando En los viernes de baile Esto es Freestyle Freestyle El vino a la segunda pareja Freestyle El programa con más ritmo de las tardes Acábatelo Esta es la acción Fuego Acábatelo El vino El vino a la tercera pareja Fiebre de música Disco Y viernes de baile Están eliminados Señores A la cuarta pareja El vino a la cuarta pareja A sacarle brillo Viernes de baile Fuego Ahí están ellos Sacan los mejores pasos No me lloren No me lloren Están eliminados No me lloren No me lloren Ok Creo que ya tenemos Ganador aquí Una vez más En los viernes de baile Sí hombre Sí Ya 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 Sí Y hay Fiebre de música Disco Y viernes de baile Por el alto riesgo El vino a la quinta pareja Y en transición el programa Con más arriba Ya tenemos ganadores Y ellos son Estrellita Y Alexander ¿Qué tienes que decir A esto me quedó Alexander? Son bicampeón Son bicampeones Son bicampeones Sí Mayito Muchas gracias Y recuerden que este domingo La presión arterial Va a estar muy densa Moderada Y algo del corriente de chorro Por favor Un comentario a la psicóloga Sí No, no, no Pero de verdad Es que en la sincronización Se ve que Claramente que son novios No, no Somos pareja Solamente En el programa Que estamos juntos Sí vamos a cenar juntos Y hacemos todos Y nos besamos Pero no somos novios Para nada Pues aquí están los campeones Señores De esta contienda Del viernes de baile Y si le cambia Están en la cabecera De la pista Moviéndose Al ritmo De la música Guston Tienes que ser parte De esta loca Y divertida cafetería Acábatelo No te lo puedes perder Venta de boletos En supermercados Te lo lo apan El Toro Boots Bravo Ranch Chitaquillas Del Club El Regio Y ahora sí tenemos Claro que sí Por esa verdad Mamacita Claro que sí Mamacita de mi corazón Y te voy a dar El honor de Presentarlos Porque es un grupo Que ha estado viajando Ahorita Por toda la Unión Americana Y tuvieron un tiempecito Para venir aquí al programa Guau Ellos son super famosos Y todo el mundo los quiere ¿Verdad? Claro Por supuesto que sí Y nacieron aquí En la cafetería Mi vida Guau Eso es increíble Por supuesto Tanto éxito que tienen Nada más por haber estado aquí En Acábatelo ¿Verdad que sí? Qué barbaridad Pero totalmente humildes Y agradecidos Regresan a su casa nuevamente Y tengo el gusto De presentarles Al mejor grupo Ellos son La Fiebre Luria Nace en Monterrey Nuevo León México La nueva sensación De la música La Fiebre Luria La Fiebre Luria Sierre Sierre